Capítulo 27 Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da Levantarás piedras grandes y las revocarás con cal Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da Tierra que fluye leche y miel Como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho Cuando pues hayas pasado el Jordán Levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal Y las revocarás con cal Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios Altar de piedras No alzarás sobre ellas instrumento de hierro De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios Y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios Y sacrificarás ofrendas de paz Y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo Guarda silencio y escucha oh Israel Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios Oirás pues la voz de Jehová tu Dios Y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo Cuando hayas pasado el Jordán Estos estarán sobre el monte Jerisím para bendecir al pueblo Simeón, Levi, Judá, Isaacar, José y Benjamín Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Neftalí Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición Abominación a Jehová Obra de mano de artífice Y la pusiera en oculto Y todo el pueblo responderá y dirá Amén Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre Y dirá todo el pueblo Amén Maldito el que redujere el límite de su prójimo Y dirá todo el pueblo Amén Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino Y dirá todo el pueblo Amén Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero Del huérfano y de la viuda Y dirá todo el pueblo Amén Maldito el que se acostare con la mujer de su padre Por cuanto descubrió el regazo de su padre Y dirá todo el pueblo Amén Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia Y dirá todo el pueblo Amén Maldito el que se acostare con su hermana Hija de su padre o hija de su madre Y dirá todo el pueblo Amén Maldito el que se acostare con su suegra Y dirá todo el pueblo Amén Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente Y dirá todo el pueblo Amén Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente Y dirá todo el pueblo Amén Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas Y dirá todo el pueblo Amén Maldito el que es la ley para hacerlas